Muy pronto, el especial de Halloween del cartel paranormal de La Mega. ¿Estás listo? Exorcismos, recorridos en búsqueda de fantasmas, debates, rituales de brujería y mucho más. Del domingo 29 de octubre al jueves 2 de noviembre, especial de Halloween del cartel paranormal de La Mega. Iniciando todos los días a las 8 de la noche.